¡Hola amigos! Kev Guzmán Tenemos cinco películas de comedia Y la idea es dar pistas en 30 segundos para que lo tradivinen Cuéntanos qué pasa si uno no adivina Uy, ya me he olvidado esa parte Kev Guzmán viajó a México y me trajo dulces de México pero picantes Porque él sabe que yo no tolero el picante No, ni yo tampoco Si quieren ver el video está en la descripción La persona que no adivine va a tener que probar estos dulces Empieza tú Mi película tiene dos protagonistas Habla sobre moda Tiene un personaje que hace muchas caras Tiene miradas importantes Zulander Esta dio una pista re buena Mi película trata sobre un abogado Tiene un hijo Mentiroso, mentiroso Mi película habla sobre un abuelo Y su nieto Un abuelo es un peligro Esta va a ser difícil para ti La película trata sobre un soldado Es un soldado israelí, viaja a Estados Unidos Porque decide cambiar su vida Y se vuelve estilista Creo que te la dije toda Esas películas nuevas yo no las sé ¿Perdiste? ¿Nuevas? Se llama No te metas con Sohan Nooo ¿Qué escojo? La paleta Voy a escoger la recoleta Quiero que sepan que todo está súper derretido No pasa nada A ver muérdela Ush, ush No se ve que lo siento ¿Qué tal? Sabe bueno Ok, recaleta pasa Recaleta Ya no pasa Mi película tiene como protagonistas a unos amigos Ellos siempre están unidos Tiene muchas, muchas, muchas películas más O sea, inicio con una y ya lleva como 6 películas Esto es re fácil Tu tema fundamental es el sexo American Pie Muy bien Y la de una en 27 segundos Y eso que se demoró como 10 haciendo Mi película tiene como se de principal Las Vegas Ajá Trata de una parita que se conoce en Las Vegas Ya sé cuál es Y después de una noche de copas terminan Esperen, ya sé cuál es, pero no sé cómo se llama Noche de bodas en Las Vegas Que algo es con Las Vegas Mi matrimonio en Las Vegas Noche de miel en Las Vegas No, dos, uno ¿Cómo se llama? Lucura de amor en Las Vegas Ay, huepucha, no Otro dulce Voy a probar el Lucas Muecas Lucas Muecas ¿Qué es eso? Deja ver Eso no está comestible Nunca había visto eso en la vida No, no pruebe eso ¿Por qué no? Porque eso está horrible Eso no es así Eso es un polvo Y mira cómo está Uy, no, qué asco No lo digo por el dulce Sino por el estado del dulce Eso es un polvo Y miren Está re bueno A few moments later Ya No más Eso está asqueroso La verdad está muy bueno Ok, vamos a hablar de una película Dos detectives Estos dos detectives se ven en problemas Y tienen que suplantar a alguien más Ay, las rubias Bueno, estos dos protagonistas son negros Esto es... Ay, no, se me olvidó Las rubias No ¿Cuál es el nombre? Perdí ¿Dónde están las rubias? Ajá ¿Y dónde están las rubias? Gané Olvídate La película La película Son dos protagonistas Uno es un gerente de un banco Y el otro supuestamente es un agente del FBI Los hacen pasar por muertos Sí, 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 sí Ya sé, ya sé, ya sé Vida oculta, vida sustituida Los doble vida Los doble vida Ay, no Ven Vamos a probar a Miguelito Y esa vaina es picante, picante Me encanta La mía habla sobre un abogado Es súper bueno El problema es que no es tan bueno con la gente que lo rodea Entonces, sucede algo Mentiroso, mentiroso Sí Otra vez Gané, gané Igual a ella le gustó perder, así que... No me siento tan satisfecho con mi victoria Gracias por hacerme perder Amigos, muchísimas gracias por ver este video Comenta aquí abajo Me encanta también el picante Si llegaste hasta el final del video Qué picante está Kev No Amigos, sí, no se pueden perder El video que hice en colaboración con Kev Guzmán Está re bueno El mejor tag del reggaetón Porque es el mejor, amigos míos No olvides que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Todas, toditas Todas estamos exactamente igual Arroba, la buena soy yo Y yo como Betín Dani Ah, no Me pueden seguir como Kev Guzmán Aquí va a aparecer Te voy a poner así Que edites aquí Pues va a ser aquí Y va a ser así Y se van a ganar y se van a coger y se van a desaparecer Ish, hazlo Y tengan lindos días Chaito, chao, chaito Mua, 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 mua Esos miles, miles y así